Javi, buen día. Una semana que se arranca desde un punto de vista distinto porque levantaron un resultado muy negativo. ¿Cómo se arranca justamente estos días? Bueno, buen día. No, la verdad que con muchas ganas. Con muchas ganas de seguir incorporando el ejercicio que venimos matiendo. En el entrenamiento venimos manejando muy bien. Y bueno, el equipo se siente con mucha confianza cuando lo tengo. Javi, ¿cómo te sentiste en el segundo partido de Newell's? ¿Cuál es el primer guate lateral? ¿Cómo te sentiste en este punto? No, la verdad que me sentí muy tranquilo. Mi compañero, mi cuerpo técnico me metieron mucha tranquilidad. Me sentí que me movaba como lo venía haciendo en tercera edición. Y bueno, muy contento. La idea de equipo es la del segundo tiempo, ser más actitud, llevarlo por delante al equipo, con más fútbol. Sí, el primer tiempo por ahí nos golpeó la entrada del primer gol. Pero bueno, después el equipo logró reaccionar muy bien. Y bueno, me metieron intensidad que por ahí nos faltó en el primer tiempo. ¿Cómo se maneja la presión de darle tranquilidad a los chicos que están emergiendo de la cantera de Newell's y obviamente han sido un programa de fuegos que tenían tocado jugar? Sobre todo en un partido tan importante con esta remontada, ¿cómo manejan esta presión? Más allá de que todos intentan transmitir a los nuevos la tranquilidad. No, bueno, la policía siguiendo a los más grandes, escuchando las palabras de ellos, empezando a empezar. Y bueno, concreto también en todo el grupo que venimos haciendo las cosas muy bien, sabiendo que vamos a salir adelante. Ahora ha sido una semana larga, donde pueden trabajar tranquilos desde las partes físicas y táctica también y ya ver viendo el rival que se viene que ya no sirve. No, sí, la verdad que ahora tenemos mucho más tiempo para trabajar, para reconocer cosas. Y bueno, con ganas, pero sí. Jari, ¿te tocó un palante de interno? Prácticamente al lado de Villanga. ¿Cómo te sentiste ahí? Porque con Bernabia en el juego por afuera, ¿cómo te sentí ahí? No, me sentí más... más cómodo que jugando de lateral. En la posición que lo hago en el tercero. Ah, no sé quién. Te estuviste acompañando en el plantel durante varios meses. Le costaba mucho este nivel levantar el partido, ¿no? Tuvo 14 partidos, si no me equivoco, que perdía y no podía remontarlo. Bueno, ahora lo logró. ¿Qué te parece el cambio desde la llegada de Ansela con el resto de los técnicos, este cambio de actitud? Bueno, por ahí ahora estamos trabajando un poco más intenso de lo que estamos buscando. Y bueno, el equipo está con mucha cara. Y... no sé... Ese... 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 ¿Qué le ha inculcado? ¿Qué idea le quiere transmitir Diego Sera desde el momento que llegó hasta hoy? Bueno... Empezamos un equipo muy intenso que no paremos ni un segundo. Y bueno, que después le damos una del juego que también es importante. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!